Este hecho ocurrió en el 2018, en octubre, el 14 de octubre, al cual una persona, chofer de la empresa GM, Marcelo Abayay, el cual no tenía ningún tipo de contacto, nada, pero el tipo me, o sea, frecuenta, o sea, un 204 por donde vivo yo, pero jamás lo he visto, no frecuentaba esa línea. Bueno, este enfermo mental porque alguien cometió una violación, un daño psicológico, no se cura ni nada, es un enfermo. La luché, la luché y la luché. No conseguía que el fiscal Costilla me diera porque la causa estaba, la tenía él. Empecé con las marchas por Micaela, por todos, hasta que un día lo agasé en la calle y le dije que yo quería justicia porque él era pagado por el Estado para defenderme, en el cual me dio una cita y, bueno, le dije que yo iba a empezar con marchas y todo eso y me dijo, bueno, listo, lo elevo a juicio, así. ¿Qué carátula tiene la causa? Abuso sexual con asexo carnal seguido de muerte, porque después de la violación me llevó a Pirquitas y me intentó matar. Fue algo aberrante, bueno, esto ocurrió frente al cementerio, algo muy... Viste que vos seguís la ruta 38, que hay antes de llegar al destaquemento policial, hay un cementerio privado en el cual ahí ocurre todo. En el momento de que yo la lucho, la peleo, todo, llega un móvil policial y yo pedía auxilio, toda lumbra con la linterna y se va el móvil policial. Dije, Dios, estoy salvada. ¿Qué es? Primero sospechoso ver que esté alguien en la puerta del cementerio, que también puede hacer robo en un cementerio privado. Ahora cuando comience el juicio, ¿usted tiene un abogado puesto por el Estado o consiguió uno particular? No, 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 no. Jamás el doctor Costillas no aceptó a ninguno de los abogados, porque tenía abogados por particular, todos no los aceptó. Temas de... todo, todo tema de política por ser radicales peronistas, no sé, nunca, en dos años nunca conseguí ni yo hablar, ni los abogados, nada. Entonces directamente se dirigieron, no. El Estado tampoco, el Estado da abogados directamente a los que son. Lo concreto es que esto llega a juicio y lo que usted quiere es que sea justicia, que esta persona sea condenada. Exactamente. Gracias a Dios, bueno, hoy también hay una marcha a las 4 de la tarde en la Plaza de la Alameda. Estamos con todos los grupos de distintos pañuelos, pañuelos morados, verdes, celestes, los que fuesen y que me van a acompañar ese día. Hay varios medios también que me van a acompañar ese día. Y sí, obviamente, justicia, basta de corrupción, corrupción policial, corrupción de todos, de fiscales, de jueces. Basta. Ya es hora, o sea, no sé. O si no, ya no te queda otra que hacer justicia por manos propias. Y le pido a todas las mujeres la valentía para denunciar. Y que entre todas vamos a poder, ahora que se unimos y si hay marcha, hay distintos grupos, entre todas, les doy ánimo. Esto me dolió, no se cura, pero sí te da fuerza para seguir adelante. Me hizo más fuerte y sigamos adelante, mujeres. No se queden calladas. Por favor, justicia y justicia. Ruego a Dios, acá estamos frente a la catedral, que se haga justicia y que sea condenado y que sea condenado. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar.